Aquí en la Ciudad de México, la tarde de ayer, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, realizaron una visita sorpresa al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez, aquí en la capital del país, debido a la gran cantidad de denuncias que siguen presentándose de manera oficial a través de los mecanismos que el gobierno ha implementado para alertar y para mostrarle al propio gobierno la problemática que hay, y por otro lado, pues también las denuncias que a través de las redes sociales se registran y se multiplican por todo el país, no solamente en alguno, por todo el país. Bueno, ayer se presentan, qué bueno, este es un buen ejercicio, esto de no avisar y ya llegamos y bueno, pues escuchar a la gente, hay que decirlo también. Ese es un excelente ejercicio. ¿Qué fue lo que encontraron los secretarios de la Función Pública, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer? Quejas, denuncias de todo tipo, desabasto, no hay nada en el Instituto Nacional de Neurología. Vamos a escuchar, demos tiempo para escuchar médicos, enfermeras, doctoras, especialistas, cirujanos, diciéndoles a los funcionarios de alto nivel, ahí, frente a frente, cuál es la realidad del Hospital del Instituto Nacional de Neurología. Escuchamos. Este, tenemos, presentamos escasez de material, principalmente de insumos, como son de sedas, vasas, no tenemos, la otra semana no es ni un guante absolutamente para operar, este, sus pruebas, a los enfermos se les está pidiendo todo ese tipo de materiales, no hay recitales, no hay batas, entonces, este, tenemos todas esas carencias, cepillos. Este, otro problema también que nosotros hemos notado, a partir de que contrataron la farmacia, nos dijeron que no iba a haber desabasto, y hemos estado peor o peor, no tenemos jabón, muchas veces ni para lavarnos las manos, cuando estamos en crisis, pues cada quien compra un jabón líquido, y por ejemplo antes solicitábamos el flosín, que son hemostáticos, los que los necesitamos rápido, tardaban media hora en llegar. Si les pedimos un renovar, igual ese tarda mucho en que llegue, si es que hay. Los familiares están haciendo esa compra de guantes, por ejemplo, ahorita están comprando guantes seis y medio, porque no hay, compran los, para nuestras manos, pues sí, sí, ocho no hay, compran también suturas, el paquete de sutura les sale aproximadamente en cinco mil pesos luego, cuando ellos nos dicen a nosotros que se quedan sin comer, se quedan sin donde dormir y se van a pensiones, entonces nuestros pacientes realmente están sufriendo muchísimo, y eso lo estamos viendo y eso nos duele muchísimo, porque yo llevo treinta años aquí y nunca había pasado eso. Otra cosa, que están rentando equipos, que nosotros tenemos aquí, hay navegador y contratan un neuronavegador aparte, con gastos que exceden luego hasta cincuenta mil pesos, rentan craniotomos, cuando nosotros tenemos craniotomos también, se rentan fresas, se rentan clips, que nosotros teníamos clips, tenemos las pinzas para los clips, y también los teníamos guardados, y la jefatura de enfermería vino y se los llevó. Sabemos, desconocemos en dónde los tengan, pero se están rentando y se les está cobrando eso a los enfermos, cuando aquí los teníamos. Son cosas que también, pues no estamos de acuerdo, no queremos ser cómplices de malos manejos, y por eso, pues en este momento se lo estoy haciendo. Es decir, ahí de viva voz, el secretario de Salud y la secretaria de la Función Pública corroboraron que la versión del desabasto de medicinas no es ni una campaña para perjudicar, digamos, la imagen del gobierno del presidente López Obrador ni para ponerle el pie, ni para ir en contra del Insabi. Es una realidad, pero además, como tal como estamos escuchando, el proceso de transformación ha llevado a una complicación que si ya existía, porque ya había un problema histórico de desabasto de medicamentos, de que nunca se ha tenido el total de los medicamentos disponibles para la derechohabiencia. O sea, ya no hablemos para quienes no tenemos derecho a un servicio de salud pública gratuita, ¿no? Pero para quienes tienen el seguro social, oíste, no hay medicamentos, nunca los ha habido completos, pues, para decirlo claro y directo. Pero ahora se ha agudizado el problema. No solamente, pero el problema no es solamente, como acabamos de escuchar, medicamentos. El problema es que no hay nada. No hay sutura, no hay guantes, no hay batas, no hay cubrebocas, no hay nada. Además, hay una serie de irregularidades que pasan por falta de mantenimiento, no funcionan los aires acondicionados, no hay aislamiento biológico para los enfermos. Imagínense a alguien que acaba de ser operado del cerebro, literalmente, que le operaron, le abrieron la cabeza para quitarle un tumor o algo, y se les infecta porque lo tienen que andar paseando en una zona en la que está contaminada. A ver, vamos a escuchar lo que dijo un especialista sobre ese asunto. A que me acompañen al quirófano externo para que vean desde el trayecto donde debemos llevar a los pacientes que están en la terapia intensiva hasta la consulta externa para que puedan ser atendidos. Son pacientes críticos regularmente porque los procedimientos son traqueostomías o de la recuperación de infecto. Entonces sí los invitaría a que me acompañen para que vean todo el trayecto que tiene que pasar el paciente desde el hospital hasta la consulta externa donde está el quirófano externo, el área donde está es totalmente aislada, incomunicada, casi solamente hay un teléfono, no funciona ni el goceo, no cumple las normas. Igual que nuestra área de quirófano, yo los invité a pasar hasta acá para que vean que no tenemos aislamiento topográfico, por lo tanto no hay aislamiento microbiológico. No funciona el área acondicionado regularmente, no tenemos control de temperatura, control de humedad, las salidas de emergencia es solamente por atrás de un pasillo. Entonces el diseño no es el ideal. Para quirófanos se implementan muchas tácticas y estrategias para tratar de salvaguardar la seguridad del paciente y que no se infecten tan frecuentemente porque los vestidores están aquí en los laterales y se conectan directamente con un pasillo de circulación que da directo a los quirófanos. Las puertas de los quirófanos están cayendo porque son muy pesadas y todo el sistema está mal. Pusieron, cuando hicieron este quirófano, instalaron unas torres para la paroscopía, o sea, nosotros no tenemos la paroscopía. Las lámparas con unas cámaras que nunca funcionaron. Las lámparas unas tienen un foco, otras tienen dos focos. Son focos muy caros de importación y no hay. Pero encima de todos estos problemas estructurales, ¿y si usted se le cobran a los pacientes? Bueno, ahí están las voces, ahí estaba el secretario de Salud del gobierno federal, ahí estaba la secretaria de la Función Pública. Sirva esto, ojalá este ejercicio, ojalá lo hicieran todos, ojalá se sumaran más funcionarios del gobierno a este ejercicio, ojalá lo que recogieron ayer como testimonios vaya a la tarjeta informativa del presidente y que el martes en el Pulso de la Salud haya un pronunciamiento más realista del tema y ojalá los señores gobernadores vayan o no al Insabi, se paren un día en un hospital para ver si están en condiciones de decidir, como dice el gobernador de Aguascalientes, o el de Michoacán, después de que una mujer dio a luz en el pasillo, que está muy enojado, o así, por el estilo. O hay gobernadores que ni siquiera están enterados que tienen que administrar hospitales, se los aseguro.